Es imposible, porque simplemente tiene que saber que no hay nada más, tiene que tener conocimiento, porque vivir en un mar y mi locura. Tiene que aprender a la evolución contemporánea, y con el que se calienta, que nosotros mismos somos la iglesia. Tiene que aprender a la evolución contemporánea. Tiene que aprender a la evolución contemporánea. ¡Suscríbete! 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 No te barates P spatial en un lugar No te barates en el lugar Yo creo que no lo voy a enseñar El mel Activo es amor de vida Yo creo que no lo voy a enseñar Yo creo que no lo voy a enseñar Yo creo que no lo voy a enseñar ¡Gracias! 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 ¡Negro la voz! ¡Gracias! 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 Sabe que todo cambiará Ay, 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 ay Cuando se vaya la crisis voy a celebrar Ay, 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 ay Cuando se vaya la crisis voy a celebrar Ay, 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 ay Para la Ella y Ella y Ella y Ella y Ella y Ella y Ella Приzento en mi enano Ay, 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 ay Te voy pa' en nombre Me sentí en mi ando No hay pacientes por ti que estás Pero lo importante es que estamos subidos Para más que somos felices ¡Sí! ¡Vamos! ¡No hay pacientes por eso! ¡Cuidado! ¡Chalecina! ¡Dobre! ¡Falco de siempre! ¡No hay pacientes por eso! ¡Claro! Es que la cosa sea difícil Y como no me alcanza más tarde Voy a tener que comprar como decir ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!